Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y no homogéneas con el método que se llama coeficientes indeterminados. El método consiste en obtener dos soluciones. Una solución homogénea y una propuesta. En esto consiste el método. La solución homogénea sale a partir de resolver la ecuación diferencial lineal, pero forzándola a que sea homogénea. Esto que está aquí es el f de x. Este es igual a cero. Para el caso de la y propuesta, de la y homogénea, de esta. Y para la otra y, la propuesta, esa sale, depende de la f de x. O sea, depende de esto. Y también depende del resultado de esto. Porque recuerden que se compara la y propuesta con la homogénea, de que no sea igual ningún término. O sea, depende de la f de x, pero también depende de la solución homogénea. La yp. Vamos primero a sacar la y homogénea. Porque la yp depende de la yh. No, la yh. Para la yh recuerden que es resolver la ecuación diferencial, pero forzándola a que sea homogénea. Es igual a cero el lado derecho de la ecuación. ¿Cómo se resuelve esta? Dijimos que sacábamos una ecuación característica. Donde el orden se convierte en grado. Como esta y no está derivada, es como tener m a la cero. Porque este es orden cero, grado cero. O sea, se convierte en una ecuación algebraica. Vamos a encontrar la solución de esta ecuación algebraica. Para eso, pues, hay varios métodos. Están las factorización, productos notables, despejes, todo eso, ¿no? Sintética, fórmula general. O sea, hay muchas maneras. Esto que está ahí es lo mismo al tener esto. Recuerden que m a la cero vale uno. Entonces vamos a... Podemos salir la fórmula general o podemos, no sé, a lo mejor factorizar de esta forma. Lo que sea más sencillo para ustedes. Si lo manejo así, pues voy a hacer m por m m cuadrada. Aquí hay un signo más. Este va a ir aquí. Más por qué me da más. Más por qué me da más. Más por más. Dos números que sumados te den 4 multiplicados 3. ¿Cuál puede ser? Si dos números que sumados te den 4 y multiplicados 3. ¿Cuál puede ser esos números? 3 y 1. Siempre se pone el más grande al principio. Unos 3 y 1. Quiere decir que se los pude factorizar de esa forma. Es porque van a ser reales las soluciones. O sea, estas m. Recuerden que esta m1. ¿Cuánto debe valer esa m1 para que me dé aquí un cero? ¿Cuánto debe valer? ¿Qué número debe tomar esa m para que me dé un cero ahí? Si tengo m más 3 ¿Qué tendría que ser esta m? Tiene que ser menos 3 porque menos 3 más 3 te da cero. ¿Y cuánto tiene que valer esta m para que me dé cero aquí? Si tengo m más 1 Tiene que ser menos 1 porque menos 1 más 1 te da cero. Entonces, si yo logro factorizar de esa manera ya logro ver rápidamente las raíces. Si no logro factorizar así así no veo esos números. Es porque a lo mejor son fracciones. A lo mejor es 3 cuartos y el otro es 7 quintos. O a lo mejor son iracionales a lo mejor una es pi y la otra es raíz de 5 por ejemplo. A lo mejor son imaginarios. 3 j y menos 3 j. A lo mejor son complejos. 4 más 2 j y 4 menos 2 j. En caso de que no pueda verlo a simple vista. Ahorita que les dije dos números que sumados te den 4 multiplicados 3. Si no se puede ver a simple vista es porque pueden ser fracciones o pueden ser imaginados o complejos. en este caso se puede ver a simple vista. Estos son reales así, ¿no? Enteros. Pero de la otra manera si no quieres hacer esto o si no quieres separarlo así y si tú no quieres yo uso la fórmula general también puedo hacer la fórmula general para encontrar esas raíces. O sea, dices tú aquí la he usado la fórmula general. Dices M1 2 es igual a menos B más menos B cuadrada menos 4 A C sobre 2 A M1 2 es menos 4 más menos 4 por 4 es 16 menos 4 por 3 es 12 2 por 1 a 2 M1 2 va a ser menos 4 más menos 16 menos 12 son 4 sobre 2 menos 4 más menos raíz de 4 es 2 entonces 1 sería menos 4 más 2 sobre 2 está menos 2 entre 2 menos 1 y la otra sería menos 4 menos 2 sobre 2 menos 6 sobre 2 menos 3 ahí están llegan a lo mismo llegan a lo mismo no importa que tú le llames a esta M1 y a esta M2 no importa que le cambies ahí como que el orden no no importa aquí lo que importa es las raíces que te dio una menos 1 y otra menos 3 igual aquí te dio una menos 3 y otra menos 1 es lo que importa nada más entonces vean como pueden llegar con la fórmula general o factorizando cualquier lado pueden llegar a las soluciones y estas soluciones que están aquí recuerden que son las soluciones de la ecuación algebraica no son de las diferenciales son de esta son de la característica de la ecuación que sacamos características de la diferencial son de esta si quieres comprobarla pues lo puedes hacer dices menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3 más 3 menos por menos más 3 por 3 9 4 por 3 12 más por menos menos 9 menos 12 menos 3 más 3 0 es igual a 0 con eso compruebo que el menos 3 es solución y luego el otro era el menos 1 menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 3 menos por menos más 1 por 1 1 más por menos menos 4 por 1 4 menos 3 más 3 más 3 con eso compruebo que también el menos 1 es solución de la ecuación característica nada más ¿no? o sea de esta de la algebraica yo con esas soluciones yo voy a llegar a la otra solución a la solución de la diferencial ya me di cuenta que son dos soluciones reales diferentes pero recuerden que dependiendo de esas soluciones reales diferentes va a ser la solución de la diferencial si son diferentes queda de esta manera que son iguales poniendo una x a cada término si son imaginarias quedan coseno y seno y si son complejas queda un exponente un coseno y un seno en este caso nos dio diferentes nos dio esto nos dio eso de ahí entonces la y homogénea va a ser c1e a la menos 3x más c2e a la menos x esto va a ser la homogénea a partir de la solución la característica sale esta ¿no? sale la homogénea la ecuación de la solución de la homogénea entonces ahí está una solución dijimos que la solución total iba a ser la suma de la y homogénea más la y propuesta entonces nos falta sacar esta dijimos que esta dependía de la f de x y también dependía de esto entonces la f de x en este caso es igual a 5 e a la 2x pues ¿qué hago con esa f de x? pues me voy a la tabla y veo que le corresponde ¿no? la yp vamos a la tabla yo tengo este caso 5 e a la 2x esta es la f de x y esta columna es la yp o sea me va a quedar a e a la 2x esto es lo que me quedaría la yp entonces la saco directamente de la tabla a e a la 2x entonces la yp va a quedar a e a la 2x ¿qué seguía? ya que tengas la yp acuérdate que tienes que comparar que este que está aquí sea diferente a cualquier de esos términos tienes que comparar eso que no se repita ningún término por ejemplo pues yo aquí tengo una constante y tengo un exponente negativo que va hacia abajo ¿no? y aquí tengo otro exponente negativo pero este baja más lento baja más suave porque es a la menos 1 y este es a la menos 3 y este que está aquí es un exponente positivo que va subiendo o sea todos son diferentes ahí o sea ninguno se repite por lo tanto ya que comparaste llegas a la conclusión de que este va a ser tu yp si aquí por ejemplo hubiera habido otra ¿sí? ahí si se hubieran repetido términos ¿qué hubiera pasado entonces? se agrega una x para que sea diferente el término en caso de que hubiera estado ahí otro término ahí ¿no? y si aquí hubiera habido otro así por ejemplo si hubiera pasado pues si iba a repetir este otra vez con ese de ahí se le agrega otra x ¿cómo se trabaja esto? ahorita solamente me quedó directamente así la yp de la tabla yo ya tengo la yh y la yp solamente me falta encontrar la incógnita a vamos a encontrar la a entonces ¿cómo lo encuentro? voy a usar una ecuación auxiliar la cual es simplemente la ecuación diferencial pero en vez de manejar y vas a manejar yp en vez de manejar y va a ser esta va a ser yp 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 vas a hacer eso que está ahí vas a armar eso ocupas la segunda derivada de la yp aquí va a estar muy fácil ¿no? porque yp nada más es a e a la 2x pues la primera derivada la derivada de yp va a ser a y se deriva e a la 2x es igual a a e a la 2x por derivada de 2x es la derivada de e a la u la derivada va a ser a e a la 2x derivada de 2x es 2 es decir va a ser 2a e a la 2x esa va a ser la primera derivada y la segunda derivada va a ser lo mismo ¿no? sacas el 2a y nada más derivas la función que tiene x derivada de e la u es igual a e la u por derivada de u derivada de 2x es 2 2 por 2 4 esta va a ser la derivada es la segunda derivada de yp estas son yp todas estas ¿no? ya tengo aquí la primera derivada y la segunda derivada ¿qué voy a hacer? voy a armar esto que está aquí dice segunda derivada que es 4a e a la 2x más 4 veces la primera derivada que es 2a e a la 2x más 3 veces yp o sea esto a e a la 2x esto es igual a 5 e a la 2x estoy armando la ecuación auxiliar entonces 4a e a la 2x más 4 por 2 8 más 3a e a la 2x entonces fíjese que todos son términos semejantes nada más tengo una incógnita todos son semejantes los puedo sumar ¿cuánto es? 8 más 4 más 3 15a e a la 2x igual a 5 e a la 2x despejo la a 5 entre 15 ¿cuánto es? ¿cuánto es? e a la 2x entre e a la 2x es 1 se va a quedar aquí un tercio nada más eso valdría a un tercio entonces la yp que obtuve y a la 2x sobre 3 esa es la yp y la y homogénea pues ya la tenía también fue la primera que saqué la y homogénea entonces la solución total o la y va a ser la y homogénea más la y propuesta voy a sumar las dos soluciones y eso que está ahí ya sería mi solución explícita general es una familia de curvas una familia infinita de curvas si no me dan condiciones pues tengo toda esa familia ahí de curvas para la solución pero aquí si me dan condiciones iniciales me dan condiciones hay que encontrar entonces la solución particular es decir solamente la curva o las curvas que me cumplan con esto de aquí algunas veces es una curva otras veces pueden ser varias curvas también que se cumplan con la condición con ambas condiciones y otras veces no hay ninguna curva que cumpla con ambas condiciones entonces vamos a meter ahí la condición inicial dice que la x vale 0 cuando la y vale menos 5 entonces la x vale 0 cuando la y vale menos 5 recuerden que e a la 0 va a valer 1 cualquier exponente ya sea positivo o negativo el 0 vale 1 va a quedar aquí menos 5 es igual a c1 por 1 más c2 por 1 más un tercio porque todos valen el a 0 ahí está la ecuación 1 esta es mi primera ecuación de hecho puedo yo despejar ese un tercio para que me queden pruebas constantes todavía puedo aquí pasar este restando el un tercio y resolver y resolver esto que está aquí este por este este por este menos este por este esto esto va a quedar aquí menos 16 tercios puedo manejar esta como la ecuación 1 luego para la otra ecuación vamos a meter la otra condición esta de aquí pero esta habla de la derivada dice que la derivada vale 10 cuando la x vale 0 ocupamos derivar esta ecuación de aquí este ya acá aquí menos 13 1 en la menos 3 x menos p 2 en la menos x más 2 tercios de la 2 x ya saben como es la derivada de la 1 la u por derivada de u esto va a quedar así la derivada pero así que evaluarla 10 es igual a menos 13 de 1 e a la menos 3 por 0 menos c 2 e a la menos 0 más 2 tercios de 2 por 0 ya dijimos que el acero va a ser 1 y también va a ser 1 y también esto va a ser el acero va a quedar 1 ahí puedo despejar este 2 tercios puede si quiere usar la fórmula así como ahorita multiplican así y luego esquineado o también pueden convertir todo en tercios multiplican por 3 sobre 3 quedaría así si está todo en tercios puede hacer directamente la resta 28 tercios es igual a menos 3 c1 menos c2 aquí está ya la ecuación 2 está la ecuación 2 aquí está la ecuación 1 van a tomar esas dos ecuaciones para resolver ahí el sistema este 2 por 2 un sistema de 2 por 2 pueden despejar una o pueden también usar una matriz ahí 2 por 2 también convertir eso en un sistema matricial y manejar ahí algún sistema puede ser por Gauss por inversa o por Cramer o bien pueden sumar las dos ecuaciones si las suman se va a eliminar las c2 y aplican ahí la suma de las dos ecuaciones yo las sumo estas dos son tercios va a ser directo la suma no 28 más 16 cuánto es más menos 16 cuánto da eso 28 más menos 16 que le da 12 menos 13 1 más c1 menos c2 más c2 pues va a dar cero la 12 73 va a 4 y ya despejan la c1 eso valdría c1 y para encontrar la c2 pueden tomar cualquiera de esas dos ecuaciones ya sea esta o esta y meten ahí la c1 toman las originales y meten la c1 y despejan la c2 c2 quieren hacerlo directo pues nada más conviertan en tercios todos menos 16 más 6 menos 10 tercios ahí está la c2 entonces ya voy a meter eso en la solución la solución explícita general voy a meter eso que está ahí entonces la c1 dijimos que valía menos 2 y la c2 dijimos que valía menos 10 tercios solución explícita ahora es particular es decir toda la familia que había ahí de curva solamente una de ellas es la que vamos a tomar una curva vamos a ver cuál curva es van listando esto menos 2 e a menos 3 x 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 unos 10 tercios más que un tercio de la 2x vean cuando la x vale 0 la y vale menos 5 aquí está la condición y la otra condición pues es la de la derivada cuando la x vale 0 la derivada vale 10 aquí está cuando x vale 0 la derivada vale 10 esta es la derivada y esta que está aquí es la solución esta es la solución hasta aquí alguna pregunta con este este lo pueden dejar así o lo pueden acomodar que se vea mejor también por ejemplo los signos menos que no queden enfrente van a dar para atrás dejarlo de esta forma y también si quieren por ejemplo pueden factorizar el 1 tercio pues tendrían que multiplicar aquí por 3 entre 3 para que también quede este en tercios quedaría así 3 por 2 6 otra manera de verlo lo quieren ver como más estético porque de esta manera o de esta que estaba como sea si ustedes lo grafican eso pues le va exactamente igual le va a esa curva que está ahí es la misma muchas veces ustedes ven una respuesta que se ve muy diferente a lo que ustedes llegan pero es por eso porque está nada más más acomodado nada más está más más estético como sea pero si ustedes grafican ambas respuestas le debería dar lo mismo pero que es la misma cosa puede que haga así o puede que haga así de cualquiera de dos maneras hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos un saludo un saludo